Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Dije que te olvidé, pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado No te había superado ¡Oh! ¡Enorme! ¡Aplausos! ¡Gitánicos! ¡Es un campeón, Carlos Baute! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas, muchas felicidades! Muchas gracias Y se va por el pasillo de la fama ¿De quién es la máscara? Quiero hermano ¡Eres grande! ¡Eres grande! ¡Bravo! Y Carlos Baute, que increíble Se va colgando sus manos, mira Se va colgando sus manos Se va, sí, tal cual Colgando, colgando